Una esperanza vuelve a nacer Y hay un camino que recorre Juntos lo podemos hacer Si te decides a creer En un nuevo amanecer Con lazo presidente Con lazo presidente Con lazo presidente El cambio ya se siente Creo en mi presidente Y en un futuro mejor Que si tu crees yo también creo Un Ecuador unido ya lo veo Y un cambio verdadero es el deseo Cansado de mentir y palabreo El pueblo necesita más empleo La vida vuelve a esperanza Con un pueblo que no avanza Pero hoy tenemos la confianza Con lazo presidente Con lazo presidente Con lazo presidente El cambio ya se siente Creo en mi presidente Y en un futuro me En mejorar la economía y la salud Yo creo Yo creo En salir de toda esta esclavitud Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Más oportunidad para la juventud Yo creo Yo creo Yo creo Todo este cambio lo decides tu Yo creo Yo creo Yo creo Con lazo presidente Con lazo presidente Con lazo presidente Con lazo presidente Yo creo Yo creo Yo creo Como lazo presidente Gracias.